¿Pudiste escuchar, Katy, a la conferencia de prensa desde Palacio? Estuvieron Nicanor Duarte Frutos, director de Yacenestá, y Manuel María Cáceres, el director de Itaipú. Sí, brevemente escuché, por lo menos de pasado, algunas reclaraciones de Nicanor especialmente, a este Luis María, a este Carlos María o Manuel María Cáceres. Lo estuve escuchando el fin de semana porque hicieron que se pasen por todos los programas, fundamentalmente del Grupo Cartes, para intentar, digamos, desestructurar una idea a la cual le llegó su tiempo. Nicanor decía, Katia, no es momento de golpes bajos, evitar el caos a futuro, preservar los intereses normativos, se necesita diálogo político. Dijo que no es momento de oportunismo para tratar de levantar la bandera. Algunos sectores, desde algunos sectores de la oposición. Palabras más, palabras menos esto, y que prácticamente ya no hay dinero disponible. Decía que Yacenestá puede tener entre un millón y medio y dos millones de dólares de aquí a fin de año por mes. Y en el caso de Itaipú, sí que hablaban de dos millones de dólares, es todo lo que queda. Lo demás está absolutamente comprometido, y que ya 30 millones fueron comprometidos para el sector de la salud. Quería escuchar un poco tu reflexión sobre esto, Katia. En realidad, palabras grandilocuentes, un discurso absolutamente vacío. Nosotros estamos proponiendo desde la oposición una estructuración de todo lo que significa el gasto COVID desde el mes de marzo. Hemos escrito a Mario Aldo Benítez nueve cartas proponiendo justamente ese diálogo. Así que quienes carecen de la vocación política de dialogar y de madurez son los integrantes de la Asociación Nacional Republicana que han gobernado de una manera absolutamente infame todo lo que significó el tema de la pandemia. Entonces, yo le digo a Nicanor, ya no es momento de diálogos, es momento de actuar. Y eso es lo que espera la ciudadanía. Nosotros, en su momento, hemos propuesto, estos son, repito, Roberto, discursos vacíos. Acá no hay vocación de diálogo. ¿Cuándo nos han llamado? ¿Cuándo nos han respondido una sola misiva? Que el año pasado lanzamos un libro. Este año, con respecto a fondos sociales, le enviamos hace más de mes y medio intentando justamente dialogar, entre comillas. Es lo mismo que proponía Villamayor cuando se estaba tratando la incorporación de estos gastos sociales al PGL. Nunca, nunca han llamado a la oposición para dialogar y no lo van a hacer ahora sobre los 45. Entonces, hay que decirles, se terminó tiempos, entre comillas, de diálogos y es el momento de actuar. Y esta ley es legítima, es constitucional, es necesaria. Y el hecho que ya no haya fondos, bueno, implicará la rendición de cuentas guaraní por guaraní, en qué se gastó, en qué se destinó, cuál es el presupuesto, porque este proyecto es demasiado importante. Es la puerta de entrada a la renegociación del anexo C. Si 150 millones de dólares no pueden transparentar, te parece que van a transparentar 2.000 millones de dólares, que es lo que más o menos significa la renegociación del anexo C, que me dejen de joder ya. Pablo. Buen día, Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pablo. Bien. Bien, yo interpreto, a ver si tenés la misma visión, así como vos que empezó Marito a sacar sus voceros para vetar este proyecto de ley, porque en el fondo, en el fondo te digo, aquí la cuestión grave es que ni Yasiretá ni Itaipú previó para la salud en este 2021. Entonces se comprometieron de vuelta a una serie de cuestiones como si fuese que no hay pandemia, a enviar becas por todos lados, empezaron a enrostrar en la gente, por ejemplo, los liberales me piden cosas, no se acordó de los colorados. Yo creo que aquí hay un jaque mate para Mario Aldo Benítez y no sabe qué hacer con este proyecto de ley porque no le queda dinero para la salud. En realidad, Marito fue el que le dio un golpe bajo a la salud pública. Y que salga a asumir, Pablo, que salga a asumir que con el rostro, digamos, que le caracteriza, que con la falta de madurez política que a ellos le caracterizaban de toda esta pandemia con el robo indisimulado, pergeñado desde el primer anillo presidencial, salgan y asuman eso. Asuman que ya no hay dinero, asuman que han priorizado otras cosas, asuman que las elecciones municipales fueron más importantes que la salud del pueblo paraguayo, que asuman que estaban repartiendo dádivas para comprar silencios con nuestro dinero. Entonces, acá no hay vuelta atrás. Y yo creo que Mario Aldo Benítez y su entorno tiene que medir muy bien lo que va a hacer. La situación no está fácil, la gente ya no va a tolerar un desabrupto más y vamos a levantar el veto. Que se anime a detar este desgraciado, porque eso es lo que ya le queda, es un desgraciado. Y vamos a ver si es que no enciende la llama para un nuevo juicio político. Que se anime. Hoy es el desafío, es con el pueblo paraguayo. Ya nadie le tolera a Mario Aldo y sus desaguisados ni a ese entorno de cortesanos que vive lejos de la realidad, lejos de la realidad, que viven en un mundo paralelo, en una galaxia en donde solamente para ellos existe que el modelo de salud de Paraguay es de primer mundo y es un ejemplo para la región. Que se anime. Vamos a ver si es que no hay otro juicio político.